Lo que podemos explicar de lo que es una cuestión de acoso, se pudiera decir de esas cuestiones dentro de algún lugar, más en el trabajo, donde nos hace sentir incómodas el hecho de que nos estén hostigando. El acoso sexual es cuando te voltean a ver depravadamente o te dicen cosas ofensivas, obscenas, eso. Yo considero acoso sexual cuando ya no tienen ciertos límites hacia una persona que no respetan y están siempre tratando de intimidar o aprovecharse de alguna situación o de algún puesto. El acoso sexual es como un problema social que padecemos como seres humanos que nos podrían hacer cualquier daño físico que nos perjudicarían, tanto emocionalmente, psicológicamente y hablando físicamente también. La forma de identificarlo y obviamente este tipo de delitos puede ser hasta grave cuando no se atiende de momento, incluso, pues obviamente primero empieza la persona a hacerle a lo mejor algún tipo de obsequios y ve después la forma de entrar un poquito más allá y cada vez se va agravando más. Entonces, aquí el consejo que se le puede dar precisamente a todas las mujeres que se sienten afectadas precisamente por este tipo de situaciones, pues es inmediatamente a lo mejor dar información o hacerlo saber a sus superiores o bien presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes. Pues cuando una persona molesta a otra persona sin su consentimiento, ¿no? O sea, sí sexualmente. Pues me imagino de cuando te están hablando en palabras, te sigue algún hombre que está hablando en palabras obscenas y te sigue insistiendo, te busca, o sea, nada más con palabras para eso. Me imagino que puede ser una parte del acoso sexual. Como molestar a una persona como algo que no le gusta, que se siente malo, o sea, de que, ¿cómo le diré? Hay que no sé cómo explicarle. Pues cuando te están, te quedan viendo y casi te quieren desvestir con la mirada, ya uno ya, pues ya uno se tiene que ir de ahí antes de que te hagan algo. También este, cuando te dicen cosas y enfrente de los padres, aunque vayas con tu mamá o con tu esposa, aún así. Identificarlo principalmente y luego, pues ver qué tan grave está, más o menos hacer una medición de lo grave que está el asunto. Ya si esta persona la sigue, si esta persona está constantemente pues checándola en el celular, etcétera, etcétera, o mandándole mensajes a cada hora, pues bueno, estos son signos de alerta roja, ¿no? Estos son de los casos que menos denuncias se presentan en la Fiscalía de la Mujer, sin embargo, las carpetas que se han iniciado pues se siguen investigando. ¿Tú alguna vez has sufrido de acoso sexual? No, no, nunca. Sí, en los centros comerciales y aunque haya mucha gente, los viejos voltean a ver y no importa con quién esté, si se siente feo. Este tipo de delitos no se presentan regularmente en las denuncias, sin embargo, te comento, se siguen investigando, se les da el tratamiento, incluso, pues, te informo en lo que son las áreas, por ejemplo, de atención psicológica para las usuarias, se les da ahí el tratamiento y obviamente también la investigación. Lamentablemente, te digo, en muchas de las ocasiones ha sido más favorable arreglar la situación con la persona con la que se está, o regularmente ha sido así. la Fiscalía de la Mujer o el personal que atiende precisamente estas situaciones ha logrado arreglar este tipo de detalles con la persona que está denunciando. ¿Has tenido acoso sexual? Pues sí, en hombres y mujeres también, en los dos. Y pues se siente feo que lo acosan a uno, la verdad. No saben uno ni qué hacer, ni qué decidir, dónde esconderse, pero la verdad. No. No he tenido ningún acoso, gracias a Dios.